Estimados chicos, buenas tardes, hoy le deseamos un feliz cumpleaños a Jorge González, vocalista de los prisioneros, una de las bandas más importantes del rock chileno, pero Jorge González siempre en alguna de sus entrevistas ha salido a declarar de que los prisioneros no cancían una banda de rock si no ligada al pop, esto es muy confuso, ¿por qué? Porque los prisioneros tienen influencias de The Clash, tienen influencias de The Much, así que esto lo podría dejar en debate o no, Jorge González ha dejado y sigue haciendo con él y los prisioneros, con sus compañeros de banda, por el tremendo repertorio que tienen, han tenido y siempre van a tener, y los ochenteros en general de los que sobran, tienen dinero, muevan las industrias, también está para amar Latinoamérica, es un pueblo del sur de Estados Unidos, with American Surer Rockers, entre otros, y es espectacular, ellos siguen trascendiendo su música, siguen creciendo, a pesar de que ya no toca por el accidente cerebrovascular que él tiene en casa, él está feliz de haber sido un prisionero, de haber dejado en alto a su país, y de haber formado parte de un proyecto que le cambió en la vida a muchos jóvenes, y a muchos fanáticos que consideran que esto ha sido un buen fin para la música, y a pesar de los años, Jorge sigue trascendiendo, así que le deseamos, hombre, comprarnos a Jorge, porque también le deseamos lo mejor, porque sabemos que los prisioneros van a, siempre van a estar en el recuerdo para siempre, hasta la próxima chicos, cuídense.